Música Bueno caballeros y hoy las redes sociales amanecieron calientes y no viene de hoy este tumbado ya estaba pegado contarles que parece que lo de la separación de la empresa musical que tenía en chocolate en sí con el chulo ha llegado a su fin de la manera en que solo chocolate sabe hacer las cosas de aquella manera súper agresiva y contestataria que es la que él conoce y entonces bueno es triste porque yo consideraba que el chulo era el lazarillo de chocolate que hace mucho rato venía dando palos de ciego y bueno este muchacho lo estaba guiando a tener la empresa musical un poquito más organizada, captar nuevos talentos y tenía una cosa que me parecía que era al menos si no excelente era bastante positiva en la vida de chocolate que todo era armas, vulgaridades y récord policiales, pero bueno ahora vamos a ver si esto le resulta beneficioso o al final es tan nocivo como muchos como yo pensamos que va a ser por otro lado también he visto que el gladiador de Cuba le ha dado ahora por decir que se va a matar, se puso en las líneas del tren donde según el yuca no pasaba ningún tren y que lo que está tratando de hacer es llamar la atención de las redes sociales pero para mí el comentario que vale es el de ustedes ustedes dirán la última palabra porque es el público de ellos el que percibe la realidad de la manera en que realmente le pueda afectar a un artista somos nosotros, en este caso yo como consumidor si me gustara este tipo de música sería también una persona que tuviera alguna palabra pero bueno yo no creo que pueda ser de mucha ayuda porque una golondrina no compone verano no obstante a eso el yuca la habló de una manera a la cual yo nunca lo había visto hablarle así la habló desde una perspectiva educativa, lo llamó a la reflexión, lo llamó a un montón de cosas y me gustaron las palabras del yuca por otro lado Cristian el más duro está haciendo una sesión fotográfica en Cuba saludos Cristian sé que eres un gran admirador de Jomil y el Dani a la misma vez eres la voz que distribuye su contenido por aquí por Youtube y por algunas de las mayores redes sociales y lo estás haciendo muy bien al menos al no ser este bache que tuviste con chocolate que al final a ti no te correspondía esto es una pelea de ellos pero bueno tu trabajo lo sabes hacer súper bien yo te veo, te sigo y eres un muchacho que siempre nos trae las últimas noticias de lo que es el mundo de la farándula y lo sabes hacer muy bien también escuché, escuché antier, escuché antier pero no es que he estado un poquito ocupado y no tuve la oportunidad pero bueno quería traérselas a ustedes es la tiradera que le hizo Sandoval a chocolate la tiradera se llama R.I.P. Choco y bueno donde toca, donde toca le toca fibras muy sensibles a chocolate pero a la vez desde el punto de vista en que lo hace él se manifiesta como una persona de izquierda en Cuba o sea él es seguidor del régimen cosa que yo tampoco lo critico a mí cada cual es libre de pensar porque bueno yo aprendí que la libertad no era imponer el criterio de los muchos que están aquí o los pocos que están allá o etcétera o viceversa sino de que cada cual, lo importante es que cada cual tenga una opinión propia entonces Sandoval lo hizo de su manera y para mí hay cosas que también son educativas porque le dice mira tú tienes que gestionar tu fama y las cosas que has logrado hasta ahora las tienes que gestionar de una menor manera para que seas un poquito más reconocido y bueno sin más, sin dilatar más esto que a mí me da por meter unas muelas de esas vizcas pero bueno sin más le dejo aquí lo voy a dejar y ustedes me van a decir si les gusta o no les gusta miren, R.I.P. Choco por Sandoval ya va siendo hora de ponerte en tu lugar papi música de nigga homie las 24 se ven sangre si me baja el que no se ponde era un parado si me baja el que no como se le va a halado si me baja el que no una pistola es asesino como se llama la obra las chicas con el palom divino no es fácil ya deshonra más que una victoria ahora entiendo mi país es puesta a la escoria porque no es posible la revisa a ese ser humano que no humilla solo decir que es cubano ya lo tuyo es de primita brother, le escucha a la jeta que tampoco hay canciones no gozas y incoherás vives en un mundo de ilusiones que ni disneylandia deportarte pa' Cuba mejor pa' Tailandia donde la mierda que tú hables nadie la comprenda donde nadie te haga caso donde a nadie ofenda escucha y mira tú un comité de puerto por Donald Trump para una isla para que los dos se caigan a mentiras pero no tienes cura para los tuyos no hay remedio y es que tienes exceso de atención de los perros todas las redes de chocolate todo el mundo la consumo ahorita porque el de sale en tango modelando el club tiene el problema una gotecía porque la TV dos abrazos pero todo es hipocresía o policía hoy es de la siga lo que sé es que es más cambolero como Annie García es una opinión es una opinión no compró ninguna casa y su mamá sigue viviendo en los sitios usted le ha faltado hasta su madre y la persona que no es buen hijo nunca va a llegar a ser buen padre mi respeto para el chulo mi respeto para el sudo mi respeto para el don ni pero lo tuyo es el sudo porque todo está en dado consejo y tú sigues mal hasta gocote dijo brother tienes que parar y es que en serio tú piensas que eres Pablo Escobar y que es la mierda que tú hablas todos la tienen que aceptarle aun así hay muchos que te apoyan y te aplauden sabiendo que tú como persona eres un fraude tú hablas y hablas y todos en el consumismo y tú hablas y hablas hasta del comunismo o sea capitola y hablas que eres un metro y aún entiendo a las más enredados que feliz sabor te enredas tus propias ideas y enredas a todo el mundo entre tantales que un ser brother mira desde la estrella que si me dio este disco te presentiza y canciones te llevas hecho tú te serías aburrido con cojones a lo mejor te resulta y te ganas un Grammy y te llevas a tu family y contigo pa' Miami pero 36 veces mismo ritmo tú eres gay y ese disco no va a venderse ni en Ebay espero tu respuesta aquí tomando café no me hagas directo no le pongo que no tengo internet si quieres responder pana este voy a bailar como mi chenito hizo la bandera en Romana el choque está duro tiene un tema con acá en el arte de volverlo ahí prefiero que me descanse en el ranch y te había escuchado un tema tan malo desde que el pillo hizo el desafío con Daddy Jam en serio estoy es mal cantando sin cantar y con delay parece que está debajo del puerto mental un dominado a los artistas populares que no sabe decir ni Will and Jeff él solo dice que a que espiare y fan no está cercano brother váyanse para el médico para el psicólogo y deje de ser tan polémico tienes que dejar de ser lo último que trajo Paco o terminará flujado al igual que Newcoman tiene gente donde conectar a la gente con tu talento entonces use eso en algo bueno no hay invento de luz usa su internet con banda ancha pongas a ser un ejemplo y deje de ser una mancha esto es la parte educativa ¿eh? pero nadie en la práctica el que le cometen errores pero nunca rectifica el pelo que cambia el poco usted es el sacerdote de fa en la unión está la falsa dice oculta masa pero usted no quiere unión lo que quiere es dinero y tira por piso el prestigio de dolor raperos y hacerse millonario para especularle en la zona por eso cuando te vas está ahí abajo que viene la mona eres la definición de mojonero le has mojoneado a toda tu familia y el género entero en eso no hay quien te gane ni empate te escribe ese cujo y sale la cara de chocolate tu impresión es grande yo no sé por eso está rodeado de gente que eso es lo que no puede ser se ha apagado se ha apagado seguimos, seguimos sin contar al único que es un sacaleche usted nunca le ha tirado a nadie que la eche y responda tenga mucho tacto en lo que escriba y como es siempre que usted dice que la gente te diga ese no te digo yo un secreto a voces niga yo soy el residente de esta liga que te pongo los pies en el suelo ni improvise ni más directa no me hagan nada si más responde me responde y si no dame por loco dame por loco que es lo mejor que tú sabes hacer cuando te tira un tipo suerte lo mejor que tú sabes hacer es darle por loco esto no es por fama esto tú me la debías tú me la debías así que lo mejor que tú haces déjame por loco déjame ir estoy quemado bro te amo loco jajajaja por loco imagínate los maestros primero entre los primeros avisaste los generos entero después de ir como pastillas compañero tú vas a decirme que Guaponi es rapero oye hasta los públicos iba ahí esta gente le oye le sirve a cualquiera es muy fácil hablar de la actividad de la bondad crimen aquí dicen rapero oye aquí hay unos cuantos chamanditos que están demasiado fuertes ¿me dices? esto es para cualquier esto es para los que yo mencioné tranquilo música de negajón mi puñeta bueno caballeros y aquí lo tienen aquí lo tienen caballeros ustedes me dirán disculpen por aburrirlo con este pedacito de música pero bueno me pareció la tiradera me pareció muy interesante ¿no? tiene un bastante tiene muy poco contenido semántico pero indudablemente sí sí es polémico y a la misma vez bien directo con lo que le quieren decir entonces solamente me resta decirle que son ustedes los que tienen las últimas palabras me tienen que decir qué es lo que consideran cómo le va cómo va con esto si quieres le dejo el videíto porque si uno ve la gente me dice ¿por qué no pusiste el videíto de esa la loca? de esa la loca es lo que tú quieres que yo haga que lo miera hablarte de la mierda canción yo no puedo hacer esto es lo que no es lo que quiero decir ah 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 ah